¡Suscríbete al canal! 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 dos mal bueno y tenemos pues un señor gato un cargo del nivel 2 el básico que te viene ya con el propio juego vamos a otra tirada que nos quedan dos tickets y lógicamente no saldrá hombre podría salir por el comerse a suerte pero que va tenemos otro nivel 2 que tenemos pues a pierre al señor de nuestra torre y vamos a otra tiradita más que es la última porque no voy a gastar gemas quiero guardarme las gemas primero quiero conseguir muchas más y bueno todas las que puedan en realidad y tirarlas en algún banner de japón equipación de selección japonesa que es el equipo que yo tengo ya sean puertas al futuro sub 15 es lo que sea me llama bastante el río más me gustaría tenerlo porque me gusta río más no por otra cosa pero me llama bastante taro mis aquí y me gustaría tener o sea es útil sentar a mis aquí pero voy a esperar voy a esperar y no voy a ser bueno como el vídeo está durando poquito solamente minutos vamos a tirar vamos a tirar por aquí a ver qué sale cuando tiras aquí te sale un jugador sr y los jugadores sr que hay vamos a ver qué hay porque no lo he visto si esto quiere cargar bien probabilidad de aparición pues en sr tenemos a vale ella haga a galván a carl a pierre napoleón y hay un juego por aquí otro bueno a la pascal su base bueno hay algún japonés así que está bien selección japonesa no es lo que a mí me interesa pero está bien bueno por lo demás ya son jugadores de secundaria primaria vamos a tirar lo que me interesa más que nada aquí es que me salga alguno repetido para tener el tema de las de bueno del de las insignias para poder subir a los personajes y que nos ha salido jugador nuevo porque no quiero uno repetido pues salgo un taro mis aquí o me han dado 100 igualmente me ha dado 100 igualmente ah ya lo tenía vale 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 ya lo tenía pues me ha dado 100 vale no me asustéis no me asustéis supongo que ya lo tenía no sé si es que ahora te dan el personaje y te dan los 100 vale no la animación está lo hacen con todos ahora es cuando da un nuevo cierto hace tanto que no me sale uno nuevo que ya no recordaba cómo era la animación de los jugadores nuevos efectivamente este señor no lo tenía este señor tiene una entrada bueno como intercepción vale no es entrada no me interesa vamos a tirar alguno más y bueno lógicamente vamos a ver que es unos 100 perfecto de suminita con una técnica que tampoco me da más tiro del halcón en volea aérea bueno está guay por decir algo sabes no necesito cuántos necesito fragmentitos de estos aquí mal si vengo aquí lo voy a ver muy mal tengo alguno aquí para poder despertar pam 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 que por ejemplo tengo a estos señores que los utilizo entonces despertarlos no estaría mal que para despertar estos señores necesito ah bueno tengo cuántas tengo vamos a ver 750 son las que necesito tengo 1163 750 son 8 tiradas en el otro lado más o menos 8 tiradas siempre que no salga ninguno nuevo si salen nuevos pues lo vamos a hacer hasta tener mil vamos a hacer unas pocas más dos más de hecho vamos a hacer dos más que el vídeo ya tiene 10 minutitos ya me sobra y otras 100 perfecto y así es como se consiguen los fragmentitos también para subir los personajes tirando en estos sitios donde lo que buscas lo que esperas lo que imploras lo que deseas con todo tu corazón con todo tu alma es que salgan jugadores repetidos simplemente para atender los fragmentos vamos allá y me quedaría una más si hasta llegar cerca de los 1000 otra ya se pasaría ya que tendría 999 así que no me interesa jugador nuevo bueno luego subo estos jugadores y así pues bueno tengo un poco el nivel más alto pero dudo mucho que los utilicen algún partido a lo mejor algún partido específico de primaria o una cosa de estas pero por lo demás que va en cuanto aquí bueno vamos a dejarlo así ya aquí no me interesa tirar mucho porque salen muchísimos dedos entonces bueno ya tiraré algún día todo a lo bestia 23 tiradas bueno nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis compartirlo más que nada era para compartir bueno para ir haciendo un poquito de saludos y para compartir el tema de esa propuesta que bueno que os quiero hacer que se ha hecho derecho a ver si os gusta y queréis que analice alguna cuenta nada dicho esto espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis a la la de suscribiros compartirlo dejarme lo que queráis abajo en los comentarios como siempre y nos vemos en un próximo vídeo hasta la vista